En el Campus Victoria estamos ofreciendo lo que es el TCU en tres carreras. Es un campus que abarca la zona noreste del estado de Guanajuato, atiende a cinco municipios de esta zona que es Doctor Mora, Tierra Blanca, Jichúa, Tarjea y el propio Victoria como tal. Tenemos tres carreras, la primera de ellas que es Administración Área Capital Humano. En esta carrera se trabaja prácticamente todo lo que es el desarrollo humano en una empresa. Se desarrollan al personal a través de la capacitación, se les enseña a los alumnos a que gestionen todo este recurso en cualquiera de las empresas de la zona. También tenemos lo que es el área de desarrollo de negocios, área mercadotecnia. Y esta carrera prácticamente maneja el desarrollo de los negocios como tal a través de lo que es la mercadotecnia, la publicidad, los estudios de mercado, entre otras cosas. Y finalmente tenemos la carrera de procesos industriales, área manufactura, todas ellas en el TCU. Esta carrera gestiona lo que es la administración de la producción, la calidad de los productos que se generan en las diferentes empresas y también la parte relacionada con la disposición de materiales y productos en esta producción de la empresa. Hoy en día nuestros alumnos se desempeñan en todo tipo de empresas, microempresas, mediana empresas y grandes empresas. También ellos se han desempeñado en lo que son las empresas de desarrollo de manufactura y también en las áreas administrativas de estas mismas, así como el sector público. Hoy tenemos jóvenes que están trabajando incluso en la estructura municipal. Tenemos pues regresados que están ocupando puestos de decisión, incluso han sido presidentes municipales. Entonces también tenemos otra figura muy importante en la Secretaría de Educación. Entonces se pueden desempeñar en cualquier ámbito. Estamos ofreciendo lo que es la atención escolarizada con las tres carreras que ya mencionó la subdirectora. Y en esta ocasión estamos también ofertando la modalidad semiescolarizada en el área de administración capital humano. Y también estamos ofreciendo la licenciatura en gestión del capital humano. Hay muchísimas razones para que los jóvenes se animen a estudiar en la UTNG. Yo creo que de los más importantes es la obtención de dos títulos. Pero estos dos títulos pues también lógicamente los muchachos los obtienen a través de los estudios que realizan. Y la razón por la cual los invitamos a estudiar es porque apoyamos a la economía. Somos una de las instituciones educativas con un costo muy bajo. El costo de la ficha de 269 pesos y el costo de inscripción de 1.035 que es su cuatrimestre. Tenemos también un programa de becas que son apoyos educativos. Damos el seguimiento a lo que es los apoyos que genera el Estado y las becas internas que manejamos nosotros. También pues tenemos diferentes servicios y sobre todo la parte de ofrecer prácticas a lo que nosotros les llamamos estadías. Para que ellos puedan obtener experiencia al término de estos dos niveles que es el TCU y el nivel licenciatura. Tenemos un segundo examen. Este examen se llevará a cabo el 28 de agosto de manera virtual. Y para esto el proceso es muy sencillo. Solamente tenemos que entrar a la página www.utng.edu.mx. Y este proceso se define en tres pasos. El primero de ellos es generar la ficha del depósito. Esta se genera a través de http.w-siga.utng.edu.mx-at-preficha-aspirantes.acción. Posteriormente, de generar la ficha de pago, se realiza el pago en línea con tarjeta de crédito de débito a la cuenta de Banorte por la cantidad de 269 pesos. El último paso a seguir es mandar los documentos que son la CURP y el comprobante de esta ficha de pago al correo marcela.garcia.utng.edu.mx. ¿Cuándo es la fecha límite para tramitar esta ficha? Es el 27 de agosto hasta las 16 horas. Pero hoy tenemos una promoción de admisión para los primeros 20 aspirantes a TSU que estén escuchando esta entrevista y que se comuniquen al 419-2020-0102. Ya que tenemos la ficha otorgada por el patronato de la UTNG, en la cual solamente podrán obtenerla al comunicarse a este número. Este examen es un examen diagnóstico donde se toma en cuenta tres temas. El primero de ellos es español, en el cual se les evalúa la estructura de la lengua y la comprensión lectora. El segundo tema es matemáticas. Se les harán preguntas de aritmética, lógica, álgebra. Y el último tema a evaluar es el inglés. Hacemos la invitación a todos los jóvenes que nos estén escuchando para que puedan inscribirse. Todavía hay la posibilidad de adquirir su ficha de esta promoción que tenemos del patronato que nos dona el costo de la ficha y que no pierdan la oportunidad de continuar. Los estudios están al alcance ahora de todos. Entonces, bienvenidos a la UTNG en el Campus Victoria. En la UTNG se vive la grandeza en la educación y el progreso para la vida. La UTNG se vive la grandeza en la educación y el progreso para la vida.